Gracias por ver el video. 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 ¿Han oído ustedes hablar según el colegio de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel? ¿Les suena verdad? ¿Les suena también Fernando el Católico? Pues Fernando el Católico nació el mismo año que Leonardo da Vinci. O sea, esa es la época que estamos hablando, el renacimiento, una nueva era, tanto en vestuario como en costumbre como en armamento. De hecho, el final del siglo XV supondría el final de los caballeros con brillante armadura. ¿Por qué? Porque el gran capitán que estuvo junto a los reyes católicos, incorporó al ejército lo que son los escopetas, escopetas y arcabuces. ¿Por qué? Para crear a un arquero eficiente, famoso arquero inglés, que tiraba en años. Para crear a un ballestero que podían tirar meses. Pero para crear a un arcabucero, un par de semanas de extrusión y ya se va a disparar. Y entonces la infantería fue cuando tuvo más poder. Poco a poco lo seguiremos explicando, como lo he dicho. Estamos un poco limitados en lo que se refiere a manuales y época. Y por eso le hemos dicho, habrá algunas incorrecciones, pero trataremos de arreglarlas. Raquel, ¿estás lista? Bueno, ahora les voy a dejar, primero vamos a hablar del vestuario. Algo que como hemos dicho muchas veces, es algo que no se respeta y es realmente apasionante. Así que a continuación les voy a dar paso a Raquel, profesora de Historia del Arte, que le explicará un poco el vestuario del siglo XV. ¿Para qué? Para que cuando vean la ropa puedan decir, eso es del siglo XV, el final. Muchas gracias y les dejo por la gente. Hola, buenos días a todos. Os voy a dar un pequeño recorrido sobre el vestuario del siglo X. Vamos a empezar con los caballeros. Luce por favor. ¿Emilio? Aquí tenemos a dos caballeros del siglo XV. Como podéis ver, la edad influía en el modo de vestir. Ambos llevan unas calzas. Como podéis ver, llevan esta pieza tan peculiar, se llama huevera. Ahí es donde los caballeros guardaban sus monedas, dinero. De ahí viene la expresión, dar un raveazo. Ha incluido todo, ¿verdad? Porque ahí es donde guardaban sus monedas. Las diferencias que tenemos entre uno y otro es que el caballero, cuanto mayor era, cuanto mayor era, tenía, vestía más del árbol. Por razones obvias, lógicamente, un muchachito jovencito pues tiene mucho mejor cuerpo que un señor más mayor, aunque no sea el caso. Como podéis ver, sobre las calzas, llevan una camisa, una camisa blanca, que es camisa, es corta, y encima llevan esta regla que se llama jugón. Como podéis ver, la camisa podría ser más lisa o más decorada, dependiendo del estatus social del caballero. Dependiendo del estatus social del caballero, pues llevaban unas telas u otras. Aquí podemos ver a Lucio, que lleva un trocado fantástico, maravilloso, con cuidado de lunes, lleva un sobrero llamado capilote y lleva la camisa cordada. ¿Así más o menos? Aquí ya lo vemos. Ah, no, pues puede moverte, pero para la caer, que va. Los cuerpos siempre de acuerdo a ti. Vale, perfecto. Pues aquí podéis ver que va más del arco, lleva un crocado, lleva las mamas abiertas y lleva un crocado también en el cuello. En la cabeza lleva un paquilote, que es el sobrero, digamos, de los nombres. Aquí vemos a Emilio, que va de Ballester, y él lleva un jugo más cortito, un jugo más corto, porque ya hemos dicho que es más joven, por lo tanto puede lucir, está en edad de merecer. Y él lleva las mangas acuchilladas, que será lo que se pondrá mucho más de moda luego en el siglo XVI, se sacerán de mangas acuchilladas. Y él en la cabeza pues lleva un sombrero, un sombrero de viaje, que es el que luego se puso de moda con los saqueros, lo conocemos todos por lo mismo. Como podéis ver, los dos van armados, normalmente el caballero solía ir armado para defenderse. Y bueno, Emilio va de Ballesteros, lleva una bolsita al cinto, que es donde guardaban todas sus pertenencias. Y hasta aquí el estuario azulino. Luego, en cuanto a mujeres, soy la única del siglo XV, como podéis ver, llevamos una camisa, una camisa que lleva hasta los pies. Las mujeres llevan calzas, pero las calzas las llevan hasta la rodilla, en vez de los hombres las llevan hasta arriba del todo. Son calzas, la camisa va a estar hasta el suelo, como antiguamente las enaguas de las abuelas, y encima llevamos un vestido, que en este caso es diferente al siglo XIII, porque va cortado en la cintura y no lleva cinturón. En esta época, los vestidos se ajustaban mediante cordones, para que quedaran ajustados al cuerpo. Y luego, en la cabeza, en vez de llevar veos, como podéis ver, acompañar el siglo XIII, en la cabeza se solían llevar ya sombreros o tocados. Este en concreto es un genin fruncado, es decir, es un sombrero de tela sobre el cual se ponía el tío. Y bueno, en resumidas cuentas, este sería el vestuario del siglo XI. Bueno, los bebés, sí. Los bebés llevaban la ropa mucho más sencilla, lleva una túnica, lleva sus capitas, y una pequeña crejina, que es un sombrerito, para que lo haga el frío. Y nada, hasta aquí el vestuario del siglo XII. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora, lo que nos toca ahora, vamos a hablar de lo que es el combate, por excelencia, que es el combate con la espada de mano y media, lo que se llama. Se llamaba mano y media porque se manejaba con una mano aquí y la otra en el pongo. ¿Vale? Hay dos detalles importantes que tenemos que tener, luego nos lo explicarán, pero se los voy a explicar muy por encima para hacer una pequeña introducción. En primer lugar, han oído ustedes hablar de que una faz está equilibrada. ¿Saben lo que significa eso? Que atrás de dos de la RIA está equilibrada. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? Que todo lo que es el filo pesa lo mismo que lo que es el conjunto del pongo y arriaza. ¿Para qué? Si la espada pesara mucho, yo cuando golpeo, tengo que levantarla. Si la espada pesara demasiado el pongo, estaría siempre así. Nadie puede, digamos, no puede defenderte así. Sin embargo, la está equilibrada, con mucho los movimientos, puede recuperar. Otro factor importante, la tecnología había llegado a una máxima expresión. Los caballeros que iban blindados no solían llevar escudo. ¿Por qué? Porque no me va a hacer nada una espada. Y eso es una pequeña introducción. Y de esta época, precisamente, incluso en España, ya hay manuales de manejo de esta arma. Manuales que hemos tenido que reconstruir porque ya es como les he comentado. No solo basta con leer el libro, tenemos que experimentarlo para intentar comprenderlo. Y por supuesto, una espada no pesa más de un kilo y medio. Muchos me decían, no, es que pesa 25 kilos. Yo siempre le digo, coge una botella de butano y ponte a moverla, a ver si puedes, campeón. Si no podían antes, no se puede ahora tampoco. Y entonces, pero, para explicar un poco todo lo que suponía el combate en el siglo XV, voy a dar paso a Lucio, compañero, amigo de armas y preboste de la Asociación de Crima Antigua de Albacete, quien nos va a hacer una introducción mucho más permonorizada de lo que era la lucha en el siglo XV. Lucio, por favor. El palpeta. Bien, como ha dicho David, lo primero que tenemos que entender es que este arma es la máxima expresión tecnológica de la época en cuanto a espadas. Hemos llegado a un momento en que podemos equilibrar la espada, la podemos hacer más larga, más puntiaguda, mientras que la espada anterior era la más de un kilo, más de golpe. Con este arma, al caballero, si le hacemos algo así, no le hacemos nada. El corte no le es relevante. Entonces tenemos que evolucionar una espada más de punta, como pueden ver, que sí permite buscar los huecos de la armadura y ser letal. Sin embargo, esta es un arma agresiva, un arma de duelo. No se utilizaba en la guerra. Esta se utilizaba un caballero contra otro caballero para solventar una pendencia. Al respecto, hay multitud de manuales que abarcan desde el siglo XIV hasta el siglo XV que hablan del manejo de este arma. Incluso en el XVII hay algunos tratados alemanes. En España, en 1474, se conocen, aunque están perdidos los manuales de John Mayfons, un del maestro Román, el guardia. El trabajo con este arma no es lo que hemos visto en las películas. Lo siento mucho, pero le voy a romper todos los mitos. Si Emilio levanta su espada por encima de la cabeza con la intención de liquidarme, la realidad es que esa espada entraba como un cuchillo caliente en la mantequilla. Ya está muerto. Y cortaba como tal. Se levanta la mano y ya no tiene brazo. Ya se acabó el combate. Si lo pueden manejar, el tema es de un trabajo sutil que pasa por una situación en la que yo tengo preferencia sobre él. Ya que si donde hay, él intenta formar esta acción, yo le puedo meter aquí la punta y terminar. Pero es que si llega a mí, yo le sujeto aquí. Desde aquí, esta mano suelta, agarra y viene. En la escuela tradicional alemana, hay cinco golpes maestros que son los que vamos a pasar a ver. No todos, algunos solos. El primero es, ante esta acción, estando el compañero en guardia, si levanta la espada, el contrario puede hacer así, golpear las piernas. Pues ante esta acción, él deja caer su espada, retirando las piernas de atrás. Y ya está acabado. Este golpe se llama de cráneo. No le voy a decir la palabra en alemán porque no me sale y porque tampoco es relevante. Lo vamos a repetir otra vez. Y así me llegaría a dar. Hay otro golpe de maestro que es el básico, que es partiendo de la guardia del hombro. Cuando él lanza un tajo, le sujeto aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa. No es inmediatamente. ¡Saca, ya te tengo! No, no le voy a soltar. En este caso yo sería muerto. Desde aquí. Si él no hace nada, yo puedo tocar. Si él intenta des bien de espada, paso por debajo. Si solo intenta ponerse fuerte, ponte, tú sois. Desde aquí yo puedo cambiar y venir aquí. Depende de lo que él haga para que yo sea capaz de trabajar el arma y cambiar de acción. Desde este golpe que ya conocemos, que se llama furioso, ante su deparo, pasamos a otro vuelve maestro, que es el cruzado. Fíjense cómo su espada queda lejos de mí. No tiene ningún efecto. Yo ya estoy llegando aquí. Sí. Desde aquí. Él parase. Ya entramos en el juego de cuerpo a cuerpo. Sujetando. Cogiendo aquí. Y por supuesto, él puede hacer las controvertras que sea oportunas. hasta que al final uno termine hiriendo. Es un arma de duelo. De duelo. No es un arma de guerra. Para la guerra, para la guerra iban así. La espada de mano de Almería se sacaba solo en última instancia. Primero se trabajaba con la espada y el escudo, con la lanza, con el martillo de guerra. Esta era la guardia que tenían los caballeros en la guerra. ¿Por qué? Desde al no ser dañino este golpe, voy a apretar la mano izquierda al otro. Y se van acercando hasta coger esta posición. Este es casi el arte marcial de ejecutaciones que en la punta quizás es lo menos importante. Allá, allá. ¿Para el dedo de los golpes? Pues no se están haciendo nada. Están perfectamente armados. ¿Vale? 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 La primera acción ofensiva que se hace en tuya es de estos armados con armadura es buscar pulsar aquí. En esa parte de la mano donde no hay armadura. Esto ya incapacita. Y nos da la victoria. Si no conseguimos esto, porque él me ataca ahí, ahora ya tenemos que estudiar las posibilidades. Él puede meter su pongo hasta mí. O puede apretar hacia abajo la espada y ahora subir a pinchar. ¿Cómo el victorio de este tipo de detletas? Pues como les han visto, moviéndose con cuidado buscando siempre el juego de palanca. Hasta que en un momento de lado la espada entra en un cuerpo. vamos a ver dos tretas muy simples, muy sencillas. La primera haz un cajo mío ventital. Efectivamente, él lo pararía así. La siguiente acción si yo fuera chapado si no nunca me lo haría aquí sería esta. Y empujar. Esto ahí no le hace nada. Iría para trabajar con baños como mí. Yo a él le hago aquí. Bien, le hago así. Él no nota nada. Si me cargo, no nota nada. Va perfectamente armado. Con lo cual lo que se gusta es cambiar la tinta a los dos que se son y es igual. El juego entre las dejaduras, la cara e incluso en este caso la pierna porque no lleva armadura. Si fuera armado hasta los pies no olvidaría de ese tocado. Imagínense que llegamos en el caso de que todo el escritor espada ya coge su daga para cruzar los huevos de armadura. Por eso la daga es casi un estilete. Esto sí que no trae la armadura. La espada no. Pero esto sí. Esto la rompe. Además más aquí. Esto rompe la armadura. Esto es la daga de Rodela propio de los caballeros medubares del siglo XV. Pero la verdad perfectamente armado. Nosotros imaginamos que ellos porque no nos cabían en el coche son el partido de guerra la lanza la barra y con todo armadito al directivo que están matando desde el siglo pequeño. ¡Oh! 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 No hay un ataque tan descoordinado en el controlado. No hay un ataque tan descoordinado en el controlado, porque saben lo que es el controlado de los compañeros. Un caso de descovidaciones y mutaciones tendría que provocar roturas en las mutaciones y en los huesos. Por eso ninguno entra definitivamente. Es lo difícil que hay de defenderse. ... ... ... ... Bueno, pues esto ha sido una breve demostración tanto a nivel esgrimístico, histórico y de vestuario de que era el siglo XV y España. Todas en España llegaban siempre un poco más tarde y la riqueza de los españoles que, por ejemplo, construyó solo era asumida para el noble o para los reyes. Caballero. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado. Aplausos Yo me quiero ir sin saludar a los grupos de recreación de el 27, caballeros de Almasí y los de Mísicas, hoy. Y mire, caballeros, un aplauso para Luis, Nino, Núñez, Alba, y el siglo XIX. Y nos vemos en el siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.